Bien. Estamos empezando nuestro estudio. Este es el día 20 de diciembre. Ya estamos casi a finales de nuestro programa del 2021. Creo que nos falta solamente una fecha, el 27 de diciembre tendremos nuestra última sesión. De todos modos, el cartel que todos tienen de este estudio ya cubre creo que enero y febrero. Ahorita lo vamos a ver. También espero que hayan recibido todos la guía. Les voy a pedir que cierren sus cámaras a todos para tener más recepción, si puedo, por favor. Algo que quería yo comentarles. Va a haber una actividad en República Dominicana. Por ahí del 22, 23 y 20, 21, 22 y 23. Va a haber una escuela de sabiduría en Santo Domingo. Bueno, en una zona donde se hace un retiro presencial. En realidad están todos invitados, los que quieran interesarse en asistir, se pueden comunicar con Magalyn Polanco, Brace de Polanco, para solicitar la inscripción y un pago que se hace por la estancia. Es un centro, creo que es un centro jesuita, que está en las montañas y que se alquila para estos eventos, por si están interesados. Hay un cartel, no sé si lo tengo ahorita aquí, pero ya lo mandaré a todos los que les interese, para que ustedes puedan ver la posibilidad de ir y asistir allá a República Dominicana. También no olviden que para el mes de abril hay otra escuela de sabiduría en Costa Rica, en el centro Orozi. Va a dirigirla a Gaspar, que también puede ser mucho interés para muchos para que asistan. Ahí nos veremos todos, todos vamos a asistir ahí y nosotros también seguiremos una gira para Perú, Bolivia y probablemente Chile y Argentina, si el plan funciona. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio con la invocación que tenemos todos y les pido que repitamos. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora, la invocación de los Upanishads, también me gustaría que la recitáramos con devoción. Oh, Pusán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver el Brandarayanka, Yaka Upanishads. Así sea. Bueno, es la conferencia de mañana con Enrique. Ahí están las claves para los que la quieran asistir, que no los conozcan. Pueden copiarlas. De todos modos ya saben que esto es una parte de un programa amplio que va a extenderse por todos los dos mil veintidós. Y que el esfuerzo de difundir la enseñanza teosófica y que poco a poco dentro de la Federación Teosófica Interamericana abarcará mucho más canales de comunicación, que serían las dos revistas que ya se está preparando la segunda con todo el programa de toda América Latina. Y quizá también las actividades de España que ellos quieran proponernos. se van a incluir en esta revista. Aquí está el programa. Ya ven ustedes que tenemos los lunes. Tenemos también ya programados todavía el 27 de este mes y después las fechas de enero y de febrero. A eso les, para que tomen en cuenta ustedes la la programación. Ahí están las contraseñas. Siempre serán las mismas. Y no haya problema de de que no tengo la contraseña. Yo todos modos las publico en en Facebook. En la página que tenemos. que tengo yo. Eso es de la personal. Pero está dedicada solamente a difusión. Difusión de conferencias, de eventos. A veces pensamientos que van en relación a lo que estamos estudiando. Esta es la siguiente conferencia que vamos a tener el domingo próximo 26 de diciembre. La última del año de los domingos. Nos va a presentar Felipe de Castro de República Dominicana el tema del solsticio del invierno y la renovación en el ser humano. Aquí están las claves también para que ustedes las vean. Los que están interesados. Que son las mismas que vienen domingo tras domingo. Y eso acostumbrará a que todos tengan la clave y ya no tengan que preocuparse por buscar nuevas claves. Si va a haber dos eventos van a ser especiales en el mes de enero. Va a haber un monográfico de la segunda parte de los sueños el 14 de enero. Y un segundo monográfico sobre el doble etérico Linga Sharira cuerpo astral. Esa fecha todavía no la tenemos pero también la vamos a tratar de hacer en enero. Probablemente el siguiente viernes. Para los que estén interesados les vamos a informar. Mandaremos el cartel de los monográficos para los que lo quieran asistir. Y esto es del en esta nueva guía de estudios que he mandado he mandado un ejercicio y si para esta guía de estudio hemos agregado un ejercicio que les pedimos pongan en práctica durante la semana esta semana las veces que les sea posible. Es así. Durante la semana tratarán de saludar a aquellas personas que no les son de su simpatía. Es decir harán el esfuerzo por vencerle rechazo que puedan sentir. Estas personas pueden ser familiares amigos compañeros de trabajo. Lo que importa es que se observen haciendo el ejercicio y detecten las emociones y los pensamientos que les surgen. Esperamos compartan su experiencia en el estudio siguiente. Yo espero que la próxima semana el último día de evento daremos una parte teórica más pequeña media hora y la otra media hora pues a comentar cómo vieron el año cómo vieron este estudio qué sugerencias hacen qué recomendaciones tanto positivas como retroalimentación para que corrijamos y mejoremos para el lunes 27 y también para que los que quieran comentar cómo les fue en este ejercicio qué objeto tiene que bajemos la enseñanza teosófica a la práctica diaria a vernos cómo nos sentimos qué reflejamos en los demás etcétera etcétera y eso nos va a ayudar a que no haya tanto el elemento teórico aunque sabemos que eso es parte de bien si hay alguna duda al final lo podemos comentar bueno vamos a empezar bueno ese diagrama ya lo conocen lo uso para explicar quise retomar el estudio con esta la la quinta declaración de la estanza número 3 de cosmogénesis la tercera estancia lo decían que todavía estamos en ella yo pienso que el próximo lunes acabamos lo que falta espero dice la raíz permanece la luz permanece los coágulos permanecen y sin embargo aeohu es uno oeohu en los comentarios traduce por el padre madre de los dioses o el seis en uno o la raíz septenaria de lo que todo procede este tema recuerden que el cosmos emite un sonido una nota una vibración de la energía todo vibra pero esa vibración produce sonidos recuerden que el sonido está muy ligado a la creación hay algo que olvidaba ahorita antes de seguir es que estoy sometido a ruidos acá que van a escuchar por la índole de la transmisión voy a pedir disculpas si se oyen algunos ruidos que no puedo controlar mucho del tema de la ciencia del mantra tanto en la tradición hindú como en la tibetana y otras escuelas tiene que ver con el uso de las vocales y su vocalización y su ritmo sus acentas el acentuar los tonos etcétera etcétera la palabra yaohú está ligada a esa raíz que viene de la seidad creo que en el pasaje de Juan y al principio era el verbo el sonido y el verbo y creo que el verbo y Dios eran uno o algo así dice el pasaje no estoy muy claro ahorita pero lo que quiero decir que está muy ligado el sonido el sonido es una forma creadora también y el sonido está ligado a una vibración y la vibración está ligada al movimiento de la energía divina entonces antes de que todo fuera ese sonido fue ven que es el padre madre o sea mula prakriti el padre el padre madre de la esencia divina de todo lo que va a ser jerarquías porque al hablar de Dios son las jerarquías que van a emanar después del tercer logos van a venir los siete primordiales en teoría emana de esta fuente aquí está mula prakriti y de aquí es el sonido creador que produce el primer logos el segundo y el tercer logos y después las jerarquías divinas que van a formar el cosmos desde la primera creación hacia la segunda creación entonces el sonido está muy ligado de acuerdo a estos pasajes que nos dice HPV todo depende del acento que se da a estas siete vocales que pueden pronunciarse como una tres hasta siete sílabas añadiendo una una después de la otra de la otra al final el tema el uso de las vocales ustedes lo verán en la mantra yoga y en la literatura hindú yo siempre recomiendo hay un librito que editaron en la Federación Teosófica Interamericana hace años es un libro que editó Taini sobre el Gayatri y Gayatri es el gran mantra de devoción en la India y él hizo un estudio del Gayatri y hay una traducción creo que al castellano la literatura es de de los argentinos ellos tienen creo que este material yo creo que hay algo en internet habría que buscarlo entonces dice depende del acento de los mantras utilizando esto para los yo puedo recitar el Om Mani Peme Hum que es uno de los grandes mantras budistas tibetanos o budista o el Om o Om que es A-U-M pero me lo puedo repetir como guacamaya y no sirve de nada no inspira nada ni no evoca nada si no soy capaz de conocer el ritmo la respiración y sobre todo los tonos y las el alargamiento de las vocales por ejemplo muchos recitan el Om dando mucho énfasis en la A es A-U-M y en realidad es corto la primera parte y larga la M al segundo todo eso es parte de un estudio a la que se dedica la les digo la literatura en la India hay mucho material sobre eso y ahí se ha desembocado el mantra yoga que hay varios varias obras de ese tipo algunos estudiantes usan miren los mantras son necesarios si es que así los pueden considerar para crear un ambiente de meditación adecuado evocan energías fuerzas sobre todo de la luz que es lo que queremos para nuestro trabajo y que nos ayuden a equilibrarnos en el momento en que estamos haciendo la meditación en el momento en que queremos limpiar la habitación es obvio que también se utiliza la pronunciación en la magia para poder recitar las fórmulas mágicas que evocan cosas pero aquí estamos hablando de la evocación espiritual de lo que los mantras tienen un objetivo y que se puede decir que todos tienen un objetivo de bien de bienestar y de salud ahora el uso del mantra para fines egoístas o ambiciosos puede acarrearles problemas o para vengarse yo quiero recitar un mantra para que les dañe a fulano en el pasado eso ha ocurrido mucho uno de los efectos que desemboca el uso de los mantras de todo tipo de mantra poderoso y que se sepa más o menos pronunciar o recitar es que afectan a la protección del huevo áurico lo fractura y si lo fractura se les van a meter muchísimas cosas que les van a dañar bien dicen el tercer párrafo el uno se refiere a la no separatividad de todo cuanto vive y posee su existencia ya en un estado activo ya en el estado pasivo en un sentido oea o hu es la raíz sin raíz del todo de aquí que sea uno con para brakman en otro sentido es un nombre para la vida una manifestada la unidad eterna viviente en un sentido es es para la seidad y en otro sentido es para la la raíz de todo lo manifestado en este cosmos ya tiene doble efecto doble efecto porque es tiene que ver con la el absoluto la seidad y tiene que ver con la emanación de las jerarquías ustedes y yo somos seres creadores antes la palabra tenía poder sobre todo en antiguo Egipto caldeas persia los nombres personales se cuidaban mucho pronunciarse porque en realidad el nombre de cada uno tenía una clave vamos a ir del misterio del alma del individuo ahora por la el uso generado que hemos dado de la palabra por el abuso de ella por la pérdida del sentido profundo de de la de las palabras de nuestra concentración para decirlas de los estados emocionales desquiciados en que decimos influimos e insultamos etcétera se ha ido diluyendo esta magia vamos a decir esta fuerza que está en nosotros solo para aquellos que tienen una voluntad vamos a decir firme y están depurando sus vidas y están discipliándose la palabra tiene mucho poder y es la que ayuda a generar recuerden que la palabra está ligada a Kriyasakti la fuerza de creación en nosotros la raíz significa como ya se ha explicado el conocimiento puro la eterna realidad incondicionada ya le demos el nombre de Parabrahman o Seida o el Mula Prakriti pues esos son dos de los símbolos del uno o sea estoy aquí repitiendo como hace Blavatsky en su terminología común la luz es el mismo es el mismo rayo omnipresente y espiritual que ha penetrado y fecundado ahora el huevo divino y convoca a la materia cósmica para que empiece su larga serie de diferenciación cuando hablamos de luz y si lo a ustedes si lo recuerdan bien si tengo aquí aquí la no la tengo que regresar bueno hablamos de luz estamos hablando de la verdadera luz que nos parece oscuridad porque la luz que conocemos en el cosmos no es la luz es la luz finita la que solamente la que será absorbida al final del Mahabambantara cuando venga el Mahatralaya el final del cosmos esta luz que vemos es una luz limitada finita aunque nos parezca impactante no es la verdadera luz la luz verdadera surge de la seidad de esa oscuridad aparente que no es oscuridad es oscuridad para nuestra mente limitada y no para la verdadera pero para el espíritu es la luz verdadera es ahí la diferencia de los sentidos yo recuerdo siempre que decía el Maestro Jesús tienen ojos y no ven tienen oídos y no escuchan y era a qué sentido se refería se refería a los a los sentidos internos a los que todos tenemos pero que están dormidos los sentidos espirituales que se despiertan después de desencarnar es obvio la materia al dejar de limitarnos que nos tiene como en una prisión recuerden las palabras de Van Der Du somos dioses encadenados en cárceles de carne cuando la cárcel de carne es desechada porque el ciclo terminó y desencarnamos recuperamos parte de esa naturaleza divina que todos tenemos y por eso entramos en estados alterados de la conciencia en mundos y paralelos al nuestro en donde nosotros encontramos cosas muy especiales durante nuestro desarrollo ¿sí? por favor no puedo por favor si quieres adentro perdona es que iban a tocar aquí música y no me iban a escuchar los cuávulos son la primera diferenciación y probablemente se refieren también a aquella materia cósmica que supone sea el origen de la Vía Láctea la materia que conocemos esta materia esto está muy ambiente no estoy tocando acá Dios mío con la música bueno chicos así nos toca cuando estamos en la calle bueno los cuávulos son la primera diferenciación y probablemente se refiere también a aquella materia cósmica que se supone sea el origen de la Vía Láctea la materia que conocemos si ustedes se fijan en el diagrama que siempre hemos estado estudiando cuando esta energía emana de las siete jerarquías digo las primordiales y todas las jerarquías y va generándose hacia afuera se va condensando al principio son como coágulos si se fijan acá en la segunda creación estos coágulos se van a ir materializando girando en en forma serpiterna ¿no? formando las galaxias como ven a ustedes aquí acá tienes y este y creándose lo que llamaríamos la Vía Láctea por ejemplo nuestra Vía Láctea en un principio fue energía que giraba si ustedes se fijan acá en el diagrama y se fue condensando esta energía divina o energía cósmica y poco a poco se fueron formando los sistemas solares porque giraba hubo subciclos dentro del gran ciclo que era la Vía Láctea y se formaron todos los pequeños centros de energía que seguían girando y se formaron los sistemas solares como el nuestro fíjense que nomás nuestra estrella nuestra galaxia tiene 10 mil millones de estrellas se imaginan 10 mil millones de estrellas ¿cuántas son? supónganse que la mitad de esas 10 mil millones de estrellas tienen planetas y satélites ya se imaginarán la cantidad de planetas que hay en esta simplemente en la Vía Láctea déjenme volver a leer dice los coágulos son la primera esta materia que según la revelación recibida de los primitivos vyan y budas aquí Blavatsky hace un recordatorio de que este conocimiento que hemos recibido que tenemos ahora es una herencia y una revelación dada por los primitivos vyan y budas las primeras las primeras jerarquías que emanaron de los tres logos de los siete primordiales y de ahí vinieron las siguientes jerarquías de ahí viene esta vamos a decir esta revelación durante el sueño periódico del universo de la unidad suma de la unidad suma que puede conseguir la vista del bodhisattva perfecto que a este conocimiento es un traslado de esa de esa sabiduría que nos ha llegado y que fue originalmente una herencia una revelación de las primeras jerarquías divinas que se formaron en este cosmos el siguiente párrafo de la misma de la misma tercera tercera estancia dice en el punto seis la raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad y el océano era luz radiante la cual era fuego y calor movimiento aunque yo he repetido esta frase me parece importante porque hay cosas que a veces hay que machacarlas las tinieblas se desvanecieron y no fueron más que quiere decir de repente las tinieblas que ocupaban todo el cosmos las tinieblas o la luz verdadera se retiró y permitió que el cosmos surgiera por eso dice la raíz de la vida estaba en cada gota del océano de la inmortalidad o sea en ese océano que emanó de los tres lobos ahí estaba la raíz o sea la influencia de Parabrahman de la seidad del absoluto por eso en nosotros está el absoluto estamos contenidos en él tenemos ese elemento en nuestra naturaleza le denominamos en la tradición etiosófica Atma es la divina el espíritu divino en cada ser humano y es eterno y el océano era de luz radiante la cual era fuego y calor en movimiento estamos hablando de las primeras fuerzas de los siete primordiales que se estaban moviendo en el cosmos para la formación del mismo cuando eso surge las tinieblas se desvanecen desaparecen en su esencia en Atman digo en Parabrahman o el absoluto a la seidad misma del cuerpo del fuego y el agua del padre madre desaparecen en Zulá Paracrit se retira y ahí en esta parte la importancia del estudio si fija emana la fuerza la raíz el rayo la radiación de la seidad activa los tres globos el manifestado el segundo espíritu mater el tercero a partir de ahí vienen las las jerarquías en diferentes subniveles de cosmos desde los siete primordiales los lipica los administradores del karma después siguen los manasaputras la mente etcétera etcétera y cuando esta fuerza que emanó esta raíz emanó el cosmos en este océano divino de energía esta radiación se retira nuevamente y regresa al absoluto pero ya activó todo el cosmos con esa fuerza y ahora seguirá el ritmo el programa que tiene el cosmos revelado en la mente en la mente cósmica en mahar la mente universal ahí están los modelos donde se va a formar todo si ustedes analizan los que estuvieron ayer estuvimos estudiando el tema de nuevo ciclo y sus posibilidades después de la pandemia salió el tema del doble etérico linga sharira o cuerpo astral como le llamaba la señora Blavatsky ahí está el modelo de lo que será el cuerpo físico en esta encarnación o sea el doble etérico posee ese modelo que es una parte una gran parte es la herencia es la es dada por nuestros padres ellos aportan con sus semillas la formación del doble etérico o cuerpo astral o linga sharira pero también están ya las circunstancias kármicas las que intervienen en él de las vidas anteriores y ahí se va creando ese modelo ideal que probablemente emana desde atma atma budi donde se se guardan en el cuerpo en el cuerpo causal los modelos de las vidas anteriores nuestra forma física está relacionada por un lado con nuestras encarnaciones anteriores por otro lado con la herencia de nuestros padres por otro lado con el karma que traemos las tendencias del pasado las tendencias de la familia y el karma familiar y de remate el karma que estamos generando en esta vida porque se está modificando nuestro traje cada día que no es estático el sistema de nuestro desarrollo se está moviendo constantemente nuestra naturaleza nuestros pensamientos son diferentes cada día las palabras la manera de sentir estamos si estamos realmente autoconscientes y vigilando nuestra naturaleza y conociéndonos hasta donde podemos vamos transformando esta naturaleza y se van alterando todos esos factores al grado que cuando volvamos nosotros en la siguiente encarnación no nosotros la siguiente personalidad con la estructura nuestra como herencia pues vamos a dotarla de muchísimas cosas muy positivas y quizá muy pocas negativas para que desempeñe ahora su función del aprendizaje en ese momento esto nos puede llevar a replantearnos que como es arriba como es abajo también es arriba si nos ocurre a nivel individual como no es posible que ocurra a nivel cósmico en el momento en que este universo se está generando todos los este universo trae elementos del anterior universo como herencia más los elementos que se que aportan todas las fuerzas que contribuyen a la creación material o sea hay una una réplica entre lo lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande por eso HPV decía Blavatsky decía si usted quiere indagar también indague sobre sí mismo y conocerá el cosmos conocerá sus procesos porque en nosotros se reproduce el proceso pero en pequeño esto es muy muy importante que ustedes lo analicen el origen para entendimiento de Sattva que Sankara traduce por Antakarana aquí es un comentario al término al comentario al 207 creo que viene en el anterior creo que viene aquí déjenme ver 207 aquí está el 208 si el 207 venía atrás bueno es para que ustedes y yo podamos clarificar esas dice dice que por sacrificio y obras sacrificadas en el Kato Upanishad en la página 148 dice que Sankara que Sattva significa Budi acepción general de la palabra traducido por Kanishad etcétera etcétera ahora yo aquí lo que más me interesa porque esto es una referencia es lo que subrayo con línea dice cualquiera que sea el significado dada por las diversas escuelas al término Sattva es el nombre dado por los ocultistas de la escuela de Ardiasanga a la monada dual Atma Budi y Atma Budi en este plano corresponde a Paraprakman y Bulaprakriti en el plano superior Atma Budi en este plano significa en los planos divinos superiores a Paraprakman y Bulaprakriti recuerden los dos elementos importantes que ya están unidos para la creación del cosmos o sea si nosotros nos regresamos al diagrama anterior aquí este círculo blanco que ven acá representan Baraprakman y Bulaprakriti fusionados el padre madre no podemos hablar de la seidad porque la seidad está en un estado de eternidad de duración no puede tener relación con lo finito pero lo tiene porque de ella irradian las fuerzas para generar el cosmos finito o sea que la tenemos y no la tenemos es un tema termino que a veces a las mentes humanas nos cuesta trabajo entender es como el yin y el yang se complementan y aquí es donde deberíamos considerar este elemento bien ah miren aquí introduje el diagrama que aquí viene grande mejor no estamos hablando este es la el estado de las de de sat de satva si quieren verlo así o la 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 seidad o el absoluto o la prakriti de aquí de este estado emana el cosmos que conocemos material porque este círculo negro está dentro de la seidad si se emana en la primera fase en la segunda fase ya está el cosmos que conocemos material aquí están los planos sutiles aquí ya están los planos materiales y cuando viene el maja pralaya todo se vuelve a reducir a volver a la fuente y después de eso se disuelve el cosmos en un estado previo a volver a fusionarse con la el absoluto o la seidad ya vean que es un ciclo de noche de día de noche de día de noche son los días y las noches de brama aquí pongo dice condición previa tiene lugar una tradición de la esencia divina el universo visible se desintegra ya el universo que conocemos visible que está en estas en estos círculos blancos dentro de la esfera negra se va a disolver para volver a su estado primitivo a su estado original de pralaya de mula este maja maja para la ya y descansaremos ahí o descansará el cosmos el mismo tiempo que estuvo durante el día durante la manifestación la emanación del cosmos dice el fuego el fuego el calor y el movimiento de que se habla aquí no son por decontado ni el fuego ni el calor ni el movimiento de la ciencia física sino las abstracciones que existen bajo los mismos los nómenos o el alma de la esencia de estas manifestaciones muchos han de preguntarse que es el nómeno aquí lo habla como el alma esencial de lo que después se manifestará como el fuego el calor el agua el aire si o sea esos elementos que conocemos en el plano material tienen una esencia de donde emanaron y eso es a la que se está refiriendo es el fuego el calor el movimiento de que se habla aquí no son por decontado ni el fuego ni el calor ni el movimiento de la ciencia física no se está refiriendo al plano material sino a las abstracciones existentes a las abstracciones existentes de los mismos o el alma o el alma de la esencia de estas manifestaciones materiales si es la esencia de estos elementos y vamos a ver si abrimos para algunas preguntitas dice vuelve a insistir Blavatsky el fuego y el agua el padre madre pueden entererse aquí como significando el rayo divino y el caos el uso de la simbología de los elementos y el símbolo del rayo y el caos deberíamos acostumbrarnos el caos obteniendo sentido por esta unión con el espíritu resplandece de placer y así fue producido el protogonos la luz primigenia dice un fragmento de Hermes de Hermas Damasio le llama el que dispone de todas las cosas estamos hablando del fuego y el agua el padre y la madre podríamos hablar de Mulaprakriti bueno ni modo son los casos de estar aquí en la calle y aquí con sus músicas fuertes pero ni modo voy a abrirlo para ver si podemos hacer alguna algún comentario déjenme abrirles a ustedes el el micrófono a ver los que decían tenían alguna duda pregunta con gusto si es que la hay yo confío tener la siguiente sesión en otro lugar no tan escandaloso pero pues ni modo hoy es el que tocó ay no hay preguntas me alegro ah sí Ricardo por favor no es que quería agradecerte el esfuerzo y tú cuando hablas te oyes en primer plano el ruido ambiental casi no tiene protagonismo no te preocupes ah bueno gracias gracias Ricardo Patricia Chávez por favor hola Isaac muy buenos días espero que se me pongan muy bien este mira el motivo de mi pregunta es que todo para que surja siempre tiene que haber caos mira la palabra caos ha sido utilizada y la la misma la más que lo dice para ejemplificar aquella fuente o de la seidad en donde todo estaba todavía en estado primordial si o sea no había definición para un mundo material si ponemos los diagramas que hemos estado usando si tú te fijas por ejemplo en esta en este diagrama que estoy pasando en esta zona pues es una especie de caos de la de la materia divina la esencia divina el resplandor divino que se va que es la base de la de la primera creación para después generar la segunda creación entonces cuando hablamos de caos podemos hablar de esta combinación de energías de vibraciones de diferente tipo de que emanan de las de las de las jerarquías y de los siete y de las de los tres logos de ese rayo que penetra de ese que está generando un cosmos pero que es la base vamos a decir el nómeno es como si fuera el barro que se prepara para después crear las formas que sería la creación secundaria el barro es igual en todo mezclado se puede decir que es la materia la energía materia caótica primordial caos en estado de caos caos de mezcla y cuando viene la segunda creación esa ese barro es utilizado para hacer diferentes formas y empieza a tomar sentidos de diferente característica el caos pasa a una especie de orden un orden entre comillas en un universo que va a tomar forma para poder seguir un plan evolutivo necesario pero originalmente se le llama se utiliza el término caos nuestro lenguaje es muy limitado para expresar cosas así Patricia muchas gracias a ti Patricia a ver está Salomón después ah primero está Iván creo en esto perdón ah si Isaac aquí en la sexta es loca dice la raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad y el océano era luz radiante el cual era fuego calor y movimiento porque le dice océano de inmortalidad ¿por qué le da esa esa característica? porque realmente ese océano de inmortalidad viene de la fuente inmortal que es la seidad si nosotros analizamos bien dice estaba en cada gota en cada gota de materia de madre padre de Mulan para critic en el cosmos finito ese océano de inmortalidad lo penetraba porque esa radiación que aquí aparece que emana del absoluto está en todo está en todo porque todo es inmortal o sea en otras palabras como Pablo decía vivimos en aquello él le pone Dios yo le pongo aquello en la seidad de ella emanamos en ella vivimos y a ella volvemos aparentemente en una eternidad inmensa entonces la seidad está manifiesta también en un cosmos finito pues sí solamente de una manera diferente porque su vibración es diferente pero es esa emanación divina en ese océano de vida de eternidad espero que eso te pueda complementar la idea gracias Salomón por favor hola Isaac gracias antes que nada como siempre oye Isaac quiero saber acerca de la materia cuando se habla de las formas hechas con la materia pero materia manifestada supongo una vez que una vez que la forma se destruye esa materia es la materia virgen o hay un hay un nómeno de la materia manifestada no sé si me explico sí mira por ejemplo aunque no es un no hemos tocado el tema de los átomos de vida nuestro cuerpo físico está hecho de una materia energía un espíritu y materia o una combinación de materia vivificada por el por la energía espiritual por la energía eterna cuando el traje se agota y vuelve a la tierra la la esencia de ese traje los átomos de vida siguen activos y van a llevar a cabo un proceso de transformación en diferentes planos correspondientes a los átomos de vida sí parte de los átomos de vida van a un estado más superior porque fueron utilizados por aspectos más superiores de nosotros y otros van a los niveles que les corresponden cuando vuelvo a encarnar esos átomos de vida se vuelven a unir a mi cuerpo entonces ¿qué quiere decir? que este cosmos o este universo espíritu y materia esa combinación de este océano de vida está constantemente retroalimentándose y desarrollándose para evolucionar mejor desde los diminutos átomos hasta las estrellas todo desde los desde las luciérnagas hasta los elevados vian shohans o dioses o vian y budas todos estamos en transformación constante esa es la fuerza de la de la seidad en este cosmos aunque la seidad per se no se manifieste desde el punto de vista de su eternidad se manifiesta desde el punto de vista de una vibración que mantiene al cosmos activo pero la seidad está presente por eso somos nuestra nuestra parte espiritual es eterna esta esta materia yo siempre no he considerado materia energía yo considero todo es energía todo es espíritu algunos autores creo que htb lo decía en un libro en un libro la materia es espíritu condensado estamos hablando de que esta es una madeja de energía vibrando desde las partes más sutiles que nos parecen luz hasta las partes más densas que nos parecen materia pero lo mismo pero es el mismo espíritu vibrando en todas las frecuencias hasta llegar a la materia esta es una forma de verlo también qué quiere decir el traje es espíritu eterno obvio sujeto a ciertas reglas de juego de este plano material y limitado por ciertos a eso me refiero Salomón pero realmente es un reciclaje constante de evolución para mejor para crecer todo el cosmos está en evolución y el cosmos reencarna en el siguiente como nosotros reencarnamos en la siguiente personalidad y eso ya te lo puede aclarificar más si oye Isaac en un futuro vamos a tener esa parte de los átomos de vida no los tenemos ya los tenemos no me refiero a que el tema ah si es un tema que se le tiene que dedicar yo le daría una o dos sesiones encantaría están saliendo muchos monográficos entre ellos está el de los sueños segunda parte 14 de de enero y el monográfico de linga sharira doble etérico luz astral que vamos a ver yo creo que será el siguiente viernes de enero para que más o menos terminemos en enero los monográficos eso podríamos dejarlo para febrero lo de los átomos de vida si lo voy a anotar para que lo tomamos en cuenta Salomón gracias muchas gracias y felicidades a todos yo quería decir algo espera estaba antes vale vale sí a ver Chuy por favor gracias gracias buenas tardes a todos hola con respecto a lo que comentas la la oscuridad es lo mismo que las tinieblas es que son los términos que utilizan mucho este Blavatsky la problemática como dice Blavatsky es que nuestro idioma es muy limitado el idioma humano está en función de una dualidad porque la mente funciona por opuestos a veces le llama tinieblas a la seidad al absoluto sí a veces le llama oscuridad o sea en un momento dado yo voy más que tinieblas para la el absoluto y oscuridad para el espíritu material o sea Mulaprakriti que todavía para nosotros es oscuridad porque es luz verdadera que nuestra mente no llega a captar entonces si tú vamos y tú vas vamos aclarando esa terminología nos puede ayudar nos puede ayudar mucho más a tener objetivado la terminología de tinieblas y y oscuridad más o menos entonces la siempre que existe oscuridad hay luz sí para tener la dualidad sí recuerda que el segundo logos es espíritu materia luz oscuridad por eso muchos en muchas tradiciones de pueblos de diferentes características si le ha considerado al espíritu material al segundo logos como la seidad original el dios pero tras de esa seidad está el logo sin manifestar y tras de ella está pues todos los demás elementos pero las religiones llegan a un límite empiezan por ejemplo el cristianismo en el génesis nos habla que el espíritu de dios flotaba sobre las aguas eternas el espíritu sobre las aguas eternas de la materia si quieres verlo así pero eso se hace junto logos no habla del origen más habla del origen la cábala con etcétera etcétera la cábala es la parte esotérica de la tradición judía y por supuesto tiene que ver con la tradición cristiana cristiana porque los primeros cuatro libros del génesis son 100% judíos con sus modificaciones y todo lo que tú quieras que le han hecho los cristianos para adecuarlos al dogma porque hay cosas que no coincidía pero son judíos son incluso dice HPV Blavatsky son cabalísticos sobre todo el génesis es muy cabalístico acuérdate cuando hablamos de que Adán no es Adán y ni Eva es Eva y que ahí está metido Jehová que es el hermafrodita etcétera hay que decodificarlo y como es un tema que se nos olvida y volvemos a veces y HPV lo vuelve a utilizar y vamos a tener que tener presente constantemente Chuy gracias muchas gracias a ti bueno vamos a retomarlo para terminar quería decir yo algo por favor sí por ejemplo la materia y el espíritu para comprenderlo mejor si yo cojo un papel y un lápiz y doy unos unos dibujitos muy suave muy suave es como el espíritu pero si luego eso mismo cojo el lápiz le doy fuerte fuerte es la materia y ha sido espíritu algo así mira no es tan fácil es que mi mente va trabajando sí está bien que te trabaje no no lo que me imagínate uno de los ejemplos que ponen más comunes es el del agua sí el agua tiene varios elementos tiene estado gaseoso estado líquido y estado sólido sí sólido sí o sea tú tienes agua que puede pasar en tres niveles puede pasar de los gaseoso a líquido y de lo líquido a lo sólido entonces lo que quiere decir es que vamos a poner como analogía el espíritu es todo gracioso sí etérico sí una energía sutil sí que puede pasar a un estado más denso que sería el agua y a un estado mucho más denso que es una vibración más densa que es la materia entre comillas el estado sólido eso podría explicarte por qué HPV hace algunos comentarios en sus collecting writings de que todo es espíritu condensado todo es uno si tú analizas la numerología de o sea está el cero después viene el uno sí y después del uno tiene que el dos el uno es la unidad el dos es el espíritu y la materia pero el dos salió del uno salió del jero que es la eternidad de la seidad esto es pitagórico pero nos puede explicar un poco a través de los números la simbología de aquel aspecto que nuestra mente puede que le cueste trabajo entender en un momento dado ¿sí? vale gracias a ti este déjeme cerrarlo otra vez y ya vamos a acabar porque a mí me saca un poquito el no tener el sonido totalmente aquí afuera ya la siguiente sesión no tendremos problema bueno vamos a acabar ahorita con alguna otra imagen según las doctrinas de los rosacruces tal como se han entendido y explicado por los profanos y esta vez correctamente aunque tan solo en parte la luz y las tinieblas son idénticas en sí en sí mismas ¿sí? volvemos ¿no? la dualidad luz y oscuridad son lo mismo porque emanan de la unidad de la unidad del primer logos sin manifestar siendo únicamente divisibles en la mente humana ahí es donde está Chuy para que aclararte o sea las luz y las tinieblas son idénticas en sí mismas pero la mente humana las divide ¿no? y eso las divide porque la luz y la oscuridad nos guste o no vibran de diferentes frecuencias aunque estén mezcladas ¿sí? entonces lo que hace la mente es separar lo más sutil que es la luz y deja lo más denso la oscuridad pero son lo mismo como dice aquí el pasaje de comentario que hacen algunos de los instructores a esta parte de la estancia y según y según Robert un ocultista la oscuridad adoptó la iluminación con objeto de hacerse visible esto es una declaración muy fuerte dice la oscuridad se está refiriendo a la seidad adoptó la iluminación la luz para que la reconociera el universo a ver si lo puedes captar y todo yo entro a una habitación oscura totalmente ¿puedo reconocer a la oscuridad? pregúntense si no si nosotros no hemos tenido antecedentes de luz conocemos a la oscuridad no la podemos reconocer necesitamos que surja la que la luz dentro de esa oscuridad para reconocer la oscuridad porque comparamos luz y oscuridad esta parte esta parte es muy importante y esta declaración de Robert tiene consecuencias muy grandes dice la oscuridad adoptó la iluminación con objeto de hacerse visible aquí incluso también le pueden dar un reflejo a la iluminación que podemos alcanzar a los seres humanos cuando nuestros principios espirituales superiores tengamos acceso a esa relación con la luz superior o sea cuando nuestra actividad divina sea la que gobierna nuestra estructura seamos capaces entonces de entender que esa oscuridad es la verdadera luz pero en nuestros planos materiales donde la mente es la que separa las vibraciones y las características en todos los procesos mentales que hay acuérdense el triángulo el experimento de Newton de hacer pasar un rayo de luz a través de un prisma y se obtienen los siete colores del arcoiris que más o menos conocemos si no hay una parte material que es el prisma el mundo material esa luz requiere esa materia para descomponerse en todos los colores pero la misma materia es espíritu condensado una vibración más densa usando el ejemplo de de Newton y el estudio de la luz para poder ejemplificar lo que la seidad requiere para manifestar y en este pasaje la oscuridad adoptó la iluminación también ahí podemos decir que si nosotros adquirimos ese estado de iluminación de conexión directa con lo divino y nos convertimos en esa parte superior ya no va a ser necesario que adoptemos a la luz entre comillas finita de este cosmos porque estaremos en esa oscuridad que es la verdadera luz bien quisiera estamos pasando ya de la de la hora y quisiera en esta ocasión hacer corto esta sesión primera por los movimientos que a mí me sacan un poco de concentración y los ruidos que pueden presentarse y dejarle para la siguiente sesión la última sesión darle incluso hasta dos horas si se puede para comentarios aportaciones y sobre todo recomendaciones para el curso del 2022 yo he estado agregando algunas cosas pero creo que vale la pena que todos me retroalimenten para ser más rico la guía de estudio y sobre todo la el trabajo personal bueno voy a abrir nuevamente este para que ustedes y yo ya terminemos ahorita ya está esto y voy a dejar de compartir bien ya están abiertos los micrófonos algunos comentarios más recomendaciones podemos empezar desde ahora a ver chicos a ver Ernesto otra vez este final fue bastante abrupto y hermoso con esa clase de Roberto Floyd que la oscuridad se hizo visible con objeto de hacerse visible sí en otra parte también lo menciona ella con la conciencia sobre hablándole absoluto la seriedad dice que lo inconsciente se hizo consciente para conocerse a sí mismo sí 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 ustedes y aquí siguió la misma característica conciencia y aquí es la luz las tinieblas adoptaron la iluminación para hacerse visible no no es muy es muy bello esta parte o sea ustedes y yo ya estamos haciendo con la evolución bajando ese conocimiento que nos da Robert Floyd a nuestra vida diaria estamos partiendo de ser semi inconscientes solamente conscientes del traje para ser conscientes de qué de la conciencia verdadera de la luz de lo que somos de lo que somos exactamente estamos en un estado vamos a decir de tránsito de evolución en la en esta llamada evolución para que la conciencia que tenemos y casi todos la tenemos interesados en este tema por muchas vidas anteriores que es la única manera de tener madurez además de la madurez de esta vida pero la madurez del alma viene de muchas vidas de muchas experiencias de todo tipo o sea que aquí no se corta uno ni que sean bonitas o feas hemos hecho de todo hemos pasado por todo hemos sido de todo hemos sido santos asesinos malvados prostitutas seres divinos santas o sea de todo pero todo nos ha enriquecido y nos ha ido superando la oscuridad primordial de la que viene dice Blavatsky para acceder a una luz de esa conciencia limitada primitiva a una conciencia que cada vez se expande como el Buda que alcanza su conciencia kilómetros lo dice distancias inmensas ese es el proceso y toda la enseñanza va en esa línea ahora descubrir por intuición o por este por estos estudios que hacemos que es lo que yo espero que les inspire para que ustedes también investiguen y se trabajen y se convenzan los que no se han convencido de que nuestra estancia acá no es solamente para pasarla bien nadie diga que podemos divertir o disfrutar de un universo material muy bello si nos toca porque hay gente que está sufriendo mucho pero no es solamente eso realmente es para que el proceso de aprendizaje se complemente y la siguiente sesión que tengamos de la vida siguiente tenga otro cariz con otras habilidades o cualidades que no hemos desarrollado en esa conciencia que se está expandiendo si vemos eso de esa forma ya no habrá dudas de por qué hemos venido ni para qué estamos nos encontraremos la respuesta una respuesta clara para que nuestra vida se dirija a ser seres más nobles y seres mejores para esta misma evolución aportar a la evolución nuestro grano de arena insisto lo que dice Krishnamurti no era una una frase superficial si usted cambia cambia el mundo si nosotros transformamos nuestra vida por la conexión con la unidad de vida ayudamos a todos los demás ahí está la clave gracias este Ernesto algún otro comentario chicos qué bueno están calladitos me alegro no bueno vamos si Isaac como el templo de Delfos no conocete a ti mismo exactamente ahí está la clave si tú te conoces vas a ver lo mejor y lo que no está tan bien y eso hay que corregirlo claro y aparte para eso tenemos los espejos eso otro para lo que me choca me toca está muy bueno eso a mí me queda así claro es maravilloso este y bueno cada vez se va como viendo por eso se dice de la oscuridad a la luz a la luz pero la realidad es que el oscuro en un sistema como el nuestro nos hace ver que el oscuro es lo oculto lo misterioso y que entonces eso es como el demonio y que lo bueno es la luz y todo eso y no porque en la luz embotamos los sentidos a veces o muchas veces nos creemos cosas que no somos por ejemplo exactamente y creemos que lo y ahí si vemos ilusiones porque yo pienso que en la oscuridad es donde podemos alcanzar a ver es maravilloso Isaac maravilloso gracias gracias a ti bueno chicos no veo más comentarios no veo más manitas nos despedimos les parece con la invocación claro a ver vamos a cerrar nuestros ojitos un momento y yo voy a repetir la invocación oh vida oculta que vibras en cada átomo oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás pues muchas gracias pues muchas gracias a todos chicos que tengan muchas gracias muchas gracias felicitaciones para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y una feliz navidad gracias muchas gracias muchas gracias para todos navidad ay que chicoate todos quieren salir corriendo pues es lo que quería que disfruten de este fin de año del ciclo que está terminando de esa nueva de esa oportunidad del veintitrés veinticuatro que es el nuevo sol el nuevo ciclo acuérdense el nuevo sol le decían los romanos iniciamos un ciclo nuevo el dos mil veintidós debe ser de bendiciones obvio de retos pero de bendiciones para todos recuerden que solamente con cambio personal ayudamos a que cambien a ser mejores y ayudar a nuestras familias y ayudar a que este mundo esté menos triste por la pandemia y sin virus y sin virus un abrazo a todos cuídense gracias nos vemos mañana con gente gracias gracias Isaac feliz navidad para todos feliz navidad gracias a todos un abrazo fraterno hasta luego que realmente veamos la luz que debemos ver adiós Emilio Salomón Salomón Ricardo Chul Amaya Dios no comen tanto tequila por favor puro mezcal puro mezcal